En el Mártires de Barbados de Bayamo, los alazares de Granma que dirige Carlos Martizantos lograron el primer éxito de la temporada al disponer de los Indios del Guaso con pizarra final de 6 anotaciones por 2 en choque transmitido por la televisión cubana. En este primer juego de la subserie de 3, Carlos Martizantos dependió del derecho Joel Mojena al apóstol del ganador así como de Kelvin Rodríguez y Carlos Santana en rol de relevo. Granma con 6 carreras, de ellas 12 en la tercera entrada, 13 en el sexto capítulo y una en el octavo por honrón de Guillermo Avilés, choque donde los alazanes solo conectaron 4 hits también con vuelacercas del Máscara Iván Prieto en el sexto capítulo con par de hombres en circulación fueron más que suficientes para la victoria. Por Guantánamo honroneó Elvis Sánchez y el de Fernández cargó con la derrota. Mañana estos equipos volverán a enfrentarse desde la una de la tarde en el Mártires de Barbados de esta capital provincial.